¿Qué tal amigos de Palabra de Hincha? Tengan todos ustedes muy buenos días Hoy en un hecho histórico para No Somos TV y para el país Es correcto Se va a jugar la final de la Copa América Penitenciaria Qué mejor hermano que un partido lleno de emociones Con comentarios probablemente muy incorrectos durante la transmisión Yo me estoy guardando todos los comentarios que tengo Yo no voy a hacer ni un solo chiste Ni una sola ironía al respecto Yo sé que sí lo vas a hacer No lo voy a hacer Vas a controlarte Mi carrera está en juego Porque la comedia tiene límites Exactamente En mi caso son los tartamudos Sí, en mi caso creo que tengo herramientas para utilizar chistes acá Pero como Coqui González Mi carrera está en juego Y yo me voy a controlar el día de hoy No voy a reaccionar Entonces si me permiten cumplir con una petición Yo estaba aquí hace un rato esperando que llegue Mateo De hecho porque estaba atorado en el tráfico Pasó una señora Me pidió una foto Es familiar de alguno de los presos Y me dijo que diga que ya pagó el pollito Ya pagó el pollito No sé a qué se refiere Pero ya Tú estás cumpliendo Tú estás cumpliendo Yo cumplo con la señora Ya pagó el pollito Una polla familiar Una polla familiar Que había y que han hecho una Ya pagó el pollito He apostado a Jaime Más de 7.5 corners Más de 57 faltas por equipo Eso sí Yo he apostado todo mi dinero A que va a haber mínimo 4 disparos Eso poste también Pinta El juez Se ha iniciado el partido Juega el conjunto de Chincha Pelota en el medio sector Primer rebalón Del Chato Chumbes Hay infracción Hay lanzamiento libre Que corresponde al Pato Arce Segundo en realidad El primer rebalón fue el que cometió Lleva el ataque al Pato Arce Aquí está el servicio El Pato le jalaba la camiseta Abre por el sector izquierdo Puede venir al centro Pelota elevada Saque de fondo Intentaba el capitán Del equipo negro Número 13 Jefferson Barrientos La cámara lo sigue Ahí se encuentra el arquero Debajo de los tres palos de acero Como en su celda No señor Por favor Por favor Mi carrera señor Respete un poquito El servicio Yomar Viene chito Osay 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 Solo Se lo tumbó hermano Estaba como en su celda Solo Estaba solo Posición adelantada Oye El Pato Arce dio un pase Casi con la mano Maravilloso Y su compañero Casi casi le entregó un paquete No sabemos Por favor Sabemos que contiene ese paquete Va a venir el enganche Ahora El centro Era de chumbe No pudo culminar la jugada El equipo de Sarita Lateral Tan fácil que era pegarle Carajo Para eso Siéndole bueno Para robar Ahí sí Señor Por favor A usted no lo va a cancelar Pero a mí sí Respete la carrera De los que estamos limpios Por favor Este lateral Que corresponde al conjunto De Chincha Da instrucciones Herrera También está Por allí Pidiendo el balón Meneses La presión Es del cuadro rojo y blanco En el momento del córner Se la devuelve Le devuelve el balón Y es ahí donde cobran La posición Ese arquero no agarra nada Pero para agarrarlo ajeno Ahí sí Por favor Por favor Perdón Pero por favor Te pido Pero que ¿Cómo va a agarrar la pelota Si no agarras nada? Yo no quería hacer De transmisión Hermano Por favor Tengo miedo De verdad Ok Perdón Perdón Aquí está Presionando Ahí va El cuadro De Sarita Colonia Recupera a Chincha Largo balón Por el sector derecho Intenta el contraataque Miren que se pique ¡Oh! ¡Señor! ¡Ese es un criminal! ¡Es un criminal! No, señor Por favor No grites así Por favor Por favor De verdad De verdad Los familiares están acá Porque A ver Cuando uno va así De agresivo Así es fuerte Se dice Es un criminal Es descalificadora Esa falta Ok, ok Ahora sí Aquí va a venir Este lanzamiento Libre Peligroso Barrientos Puede ser Puede ser Puede ser ¡Golazo! ¡Peruano! Barrientos Abra el marcador Gol de Sarita Colonia Rosados Todos Todos Salieron del boys Gol 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 de Perú Gol Gol de Sarita Colonia Gol de Barrientos El capitán ¡Gol! ¡Golazo! 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 ¡Golazo, Jaime! Gol del número 13 Gol de Jefferson Barrientos Que va a celebrarlo Tanto con la barra Que iba a verlo Lleva un polo Hacia la cámara De No Somos TV Para mostrarlo ¡Qué buen gol De tiro libre! ¡Golazo, ah! ¡Golazo! Espectacular, de verdad En el polo debe ser Un familiar Sobrino, hijo No sé quién puede ser Pero Se nota pues La muestra de cariño Para toda la familia Lo importante que es Este partido Solari, Jaime Para ellos Que viven un momento Espectacular Y ustedes lo disfrutan En No Somos TV ¡Ay, ay, ay! ¡1 a 0! El marcador Gana Sarita Colonia Termina la primera parte Y vienen los efectivos El Impe, por favor A reunir a los jugadores Para que No, reciban instrucciones Para asegurarse, ¿no? Para asegurarse, ¿no? De que ninguno vaya Por otro lado Por otro lado Exactamente Yo espero que en alguna celebración Se suban a las tribunas A festejar con la hinchada Y se vayan Yo espero Que se eligen una tribuna Que sea la de allá, hermano Sí, por favor Aquí no vengan Todos son chistecitos Yo solo soy comediantecito Comediantecito Es con cariño Con cariño, amigo Para que te veas Mira, ¿cuándo vas a ver tu gol Con repetición? Ya está el segundo tiempo En marcha 1 a 0 El marcador Está ganando El equipo De Sarita Colonia La pelota se va a dar Gol de Barrientos El capitán del equipo Del tiro libre Está desesperado El técnico del equipo Chinchano Los jugadores se resbalan Caen y caen y caen Uno a uno Caen y caen Y siguen cayendo Presiona Nuevamente El equipo de Sarita Colonia Intentaba llevar La pelota Ahora Barrientos El balón Viene sobre el centro Arce Gran jugada Arce El pato Arce El pato Abre por la izquierda González Le pegó Saque de fondo Se apura Se apura Y seguimos Uno a cero Solari Información periodística ¿Cómo es que se da El fichaje Del pato Arce Para el equipo Del penal Muchas gracias A la señora Saludos a sus maridos Que están dentro Presos Pagando sus condenas Muchas gracias Señoras Se ríe Ok Si el pato Arce Su fichaje Costó Veinte mil soles Mateo Te respondo Muchas gracias Jorge Luna Por la información Periodística Oye De hecho El diecinueve Del equipo De Chincha Está pagando Una condena De dos meses Nada más A dos meses Se subió al gusanito Y pasaba A la talla mínima Es una condena Bastante corta Por la falta Que es pequeña Nada más Oye Pero yo esperaba Sin huevas Un partido Más accidentado Como más faltas Todo Y no Ha sido Como juego limpio Bueno Decía Solari Que estos son Los internos De buena conducta Los que han podido Jugar este partido Además Finalmente Como lo decíamos Desde el inicio De la transmisión No están acostumbrados A una cancha tan grande En una cancha pequeña Hay mucho más roce Así es Se encuentran mucho más rápido Aquí tienen espacio Para hacer fútbol Para dar pase Lo estamos viendo Con el papo Más que eso Yo creo que Cometer una falta Precisamente Ellos saben Que es una falta Y ya deben haber aprendido Exactamente Te prepara Temblor En el equipo de Chincha El 77 Temblor En el equipo de Chincha Se le conoce Así No puedo decirlo No No Perdón John Genebroso John Genebroso Es temblor Generoso Genebroso Genebroso Estás que dice 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 Perdón Y va ahora Sarita Sarita Va Sarita Pide barriento Dele Pato 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 Saque de mesa El Pato Garce Es la tranquilidad Para el equipo del Callao El Pato Garce Se saca bien la marca Pero el momento de disparar Muy muy pegado Al arco rival Seguimos Gran repetición 1 a 0 Gran repetición Instantáneo Se consiguió Uy Uy ahí está La robó La robó Y va ahí está ¡Gol! ¡Gol! De Sarita Colonia El Pato Garce Había perdido Una Inmediatamente Por el segundo Para el cuadro De Sarita Colonia Lo grita El Callao Lo grito Y hoy lo sentencio Eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigo Chimpú Callao Sarita Colonia Aquí está Intentando barriento El pase Desde el sector Izquierdo Bien herido El equipo Chinchano Recupera Ahora Sarita Colonia Va Sarita Va Sarita Penal 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 Inception De penales Es la primera vez Que escuchan penales Y celebran Increíble El Pato Garce Puede ser Su segundo gol Toma distancia Preocupado El arquero De conjunto Chinchano El Pato Espectacular El Pato Garce Tiene más ritmo Futbolístico Que Cueva Digo yo Digo yo Pero está En verdad Fuera de la broma Está entero Físicamente Está entero Claro Su víctima No Pero Bueno Pero si a Cueva Lo rehabilitaron Porque al Pato No Claro Reinserción Se le dice Claro Mateo No sé si tú Logras ver En la toma abierta Del estadio Que tenemos La que no enfoca A la cancha Sino en general No el estadio Las gradas Nunca habían visto Tantos letreros De salida Lo juro Está bien Este letrero De salida Está emocionado Van a ataque Van a ataque Está justo Hice un taquito Pelota en el área Oye Se hizo un lujo Casi casi Como tenés colchón Y tele en la celda Es pelujo Una dorada Una dorada Una trifulca Una trifulca El pato El pato Ya vienen los balines De goma Vamos a ejecutarlos Todos al suelo Carajo El riro y el pato Hay que reducir Lo trabaja la boca Lo trabaja la boca Dice Fuera Conchetumad No No Sorprendente Uy Le metió Le metió No No Está brava la cosa No No Ya Paz 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 Entran todos Le dijo Clara Uy no 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 Uy Sorprendentemente le dijo Afuera te veo Y no va a salir El huevo le dijo No podemos salir Te pego acá Te veo la salida Te veo la salida No vamos a sacar Ahí la repetición La repetición Si hubo un golpe No porque si le metieron Le metieron un soplamoco duro Se escuchó hasta acá El puñete Manotazo que le dieron Ahí está el número 6 El hombre que pega Juan Avilés Ahí está Avilés Pero bueno Pero mira la custodia Mira la custodia Ahí está pegadito Pegadito Me dicen que la gente Está extrañada En el banco de suplentes Nunca se le había visto Una actitud así De alterado De pegar con las manos Él normalmente Acaba con sus trabajos Nunca deja medias Por favor señor Por favor Mira 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 ¡Pum! ¡Es limpio! ¡Balón! ¡Todo balón señor! ¡Juegue! ¡No se ha... ¡Todo balón señor! ¡Todo balón señor! Por favor Podemos repetirlo Que no me queda claro Si es falta A ver a ver Desde otro ángulo ¡Pum! ¡No no 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 no! Sí señor ¿Eres el futbolista? No sé si fue falta O delito El que recibe el golpe Se va molesto Se va imputado Tranquilo 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 Y sigue renegando Se va molesto Está bien Escúchame detrás de él Como 14 policías Impresionante Acabó 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 Del penitenciario 2024 ¿La gente en el chat Vio la cachetada O necesitan una repetición Porque me quedan dudas Si es falta Yo la colocaría de nuevo Para analizarla De verdad Me quedan dudas De verdad Me quedan dudas Ahí estaba Ahí estaba Por ahí Está tranquilo Toma Limpio Limpio Todo balón Yo no veo falta De verdad No No, no, no Para nada Me parece injusto Que en el chat Se comenten ¿Es injusto O está bien sacada La tarjeta roja? La copa La copa Ahí está La entrega de la copa Le va a enterar El trofeo de campeón Ahí está El capitán Echato Barrientos Echato Barrientos Eso Ahí, ahí, ahí ¡Ey! 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 Muy bien No salen papelitos Porque cuando les piden papeles Por eso no pudimos celebrar De mejor manera La última vez Que le encontraron papelitos Estaban llenos de trozos ¡No! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡No!